y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en ese vídeo vamos a hablar sobre los airdrops de vainas la parte 2 ya vimos la parte 1 muchas gracias por el apoyo y si quieres una parte 3 deja tu like y comenta y bueno vamos a comenzar no creo que mucha gente esté en línea este día pero bueno muchas gracias feliz año nuevo y voy a subir este vídeo porque no sé si voy a tener tiempo el día de mañana y bueno porque estamos formando airdrops de vainas la primeramente porque tienen un alto historial de pago por ejemplo aquí hay dos airdrops que pagaron más de 100 mil más de 30 mil también sacamos el de nfp prom que ese sí lo ganamos aquí en el canal y bueno yo les saqué más de 1500 pero hay personas que le sacaron más de 10 mil todo depende qué tanto farm es o cuánto hayas formado en estos airdrops ahora algo a tener en cuenta es que te invito a hacer tu propia ruta de farmeo y a incorporar airdrops en los cuales tengas tiempo de realizarlos vamos a ver airdrops gratis una preventa en un proyecto también de vainas lab también vamos a ver proyectos con inversión y sin inversión entonces cada quien lo va a incorporar en base a sus posibilidades y a su tiempo yo por ejemplo los airdrops de farmeo diario les dedico media hora todos los días por ejemplo entro y cobro mis cinco games diarios también el airdro de defi que ya va a finalizar entra yuli veras entró bueno a varios proyectos son unos días que yo le doy por lo menos seguimiento y me tardo una media hora diaria entonces cada quien que vea si tiene tiempo o no tiene tiempo y bueno vamos a ver también airdrops en los cuales todavía están muy temprano y en los cuales ya van un poco más avanzado y vamos a hablar sobre starry nif proyecto apoyado por vainas lab y las tareas muy sencillas nos vamos a ir a citizen y vamos a mintiar nuestro perfil es bueno literalmente es gratis en la red de vainas si no pues si no mal recuerdo es en la red de o pvnb ya que soporta las dos redes tenemos que tener simplemente para el gas fee lo vamos a cobrar y ese sería el primer paso como segundo paso iríamos a nuestro perfil nos iríamos a tas y rey guard y el siguiente paso sería verificar las tareas diarias y bueno yo el día de ahora he ganado 30 diamantes se van ganando diamantes por invitarnos van a dar 10 diamantes por explorar nos van a dar 20 diamantes y exploramos cinco lugares distintos si decimos gm en el chat pues acá ganaríamos un punto a diario y por mantenernos en un servidor por 10 minutos vamos a obtener cinco puntos diarios entonces primero vamos a hacer esto si queremos conseguir nuestro link de referido pues le vamos a aplicar acá y en settings podemos agregar ahí también nuestro twitter y nuestro disco que nunca está de más porque eso nos ayuda a que no nos tomen como bots y bueno qué es lo que debemos realizar pues nos vamos a ir hasta reverse y aquí van a aparecer los diferentes servidores es como roblox aunque en realidad ellos lo toman también como un metaverso entonces ingresamos a uno posteriormente 2345 25 al día ganaríamos un par de diamantes mantenernos 10 en un solo servidor pues ganaríamos la otra parte de diamantes cada quien que le incorpore también si le llama la atención a esto porque recordemos yo incorporo los airdrops que a mí me llaman la atención de que no sé me hacen sentir bien cuando los farmeo este no creo que juegue mucho bueno al menos que ponga algún alguna otra persona a jugarlo pero bueno vamos a seguir de momento sólo se puede realizar esto y para mantenernos activos o informados te invito a seguirme en twitter o suscribirte y bueno revisando algo más también lo que les iba a mencionar que si ustedes me apoyan con comentarios y suscribiéndote voy a sacar una lista de los airdrops de binance lab y a la par voy a poner su financiación y que tantas personas lo están farmeando para así las personas que tienen poco tiempo darle prioridad a aquellos que tienen más probabilidad o que pueden pagar más y que tienen menos personas recordemos que entre menos personas farmeo un erdo y más financiación pues más dinero podemos llevarnos y bueno vamos a hablar sobre car per protocol este proyecto está asociado a participó y participó es un proyecto de vaina salab entonces qué vamos a hacer acá vamos a conectar nuestra wallet y todos los días vamos a hacer el claim de 61 soul en la red de running pero aquí es totalmente gratis no necesitamos fin donde si necesitamos en la red de pvnb aquí vamos a ganar 70 al día y en zk sin era 140 nos puede servir para seguir haciendo transacciones en zk sin si necesitamos fondos en pvnb podemos enviar bnb utilizando orbiter o el puente de tu preferencia y bueno qué más vamos a hacer agregar nuestras redes sociales y bueno algo que me parece interesante es que según nos mencionan acá es que va a haber un ratio de conversión así que estos soul se van a intercambiar por el token cuando empiece a cotizar financiación de este proyecto 4 millones y bueno adicional podemos mintar un dominio aquí en play name service y bueno entre más largo sea el dominio más barato va a ser yo tengo miedo escrito y entre más largo sea el nombre menos te va a costar te va a abrir aquí una google y ahí vas a depositar bnb en la red de pvnb que es la layer 2 de vainas y bueno vamos a continuar y bueno ahora vamos con kilo ex este es un exchange de perpetuos en la red de pvnb vainas y mantan si nos fijamos acá nos podemos revisar y dice que bailan slat food los incluyó en sus financiaciones y lo metió junto con al layer kill kilo ex 15 que ya lo estamos frameando te voy a dejar link en la descripción y este proyecto de simples hay que lo van a pagar literalmente en dos días y bueno que podemos hacer acá podemos ganar puntos es un exchange de perpetuos y bueno que podemos realizar necesitamos tener usb en la red de pvnb también podemos utilizar manta o vainas pero en vainas es muy caro 23 centavos por posición y 83 por cierre entonces muy caro en pvnb literalmente es gratis en manta si utilizamos el truco sería gratis que es modificar el gas a 0,001 y abajo 0,001 y nos podría salir gratis yo lo voy a realizar en la red de pvnb porque tal vez en algún futuro pues podría llegar a ver algún tipo de toque en secundario y bueno para eso vamos a conectar nuestra wallet nos vamos a ir a referal y aquí vamos a ingresar un código para poder participar te voy a dejar el mío que es mida se tú también puedes ir a compartir el tuyo en el grupo en telegram para que más personas entren y bueno que vas a recibir entre 5 a 20 por ciento de fee rebate voy a tratar de modificarlo para que a ustedes les quede el 20 por ciento que no me den comisión a mí sino que les quede toda la comisión a ustedes para que paguen menos adicional van a ganar más puntos hasta creo que un 30 por ciento de puntos adicional entonces una vez hagan realizado esto y hagan puesto el código para pagar menos fee y así no se los coman nos fui pues se pueden ir a airdrop y aquí están las tareas por por meter un código de referido 30 por ciento adicional vamos a ganar 50 puntos por cada vez que depositemos 2000 dólares esta tarea la vamos a descartar porque bueno depositar 2000 en un solo proyecto al menos que sea de una ballena y bueno trading points nos menciona que por cada 1000 en trade vamos a ganar 50 puntos pero tranquilo que con esto se puede hacer hasta con 10 20 30 50 dólares se puede hacer fácilmente y te recuerdo que vamos a ganar volumen por cada transacción abierta y cerrada ejemplo yo meto 10 10 dólares y me apalanco por 10 son 100 dólares de volumen más el cierre son 200 con 53 de 10 dólares a 10 x que no vamos a perder literalmente casi nada pues ya habría hecho los mil de volumen otra sería 10 por 100 ahí se haría los mil más mil de cierre 2000 y haría 100 puntos entonces cada quien que vea si le conviene y bueno el primer requisito sí sí o sí es conseguir mil de volumen para que nos habilite en este apartado y por ingresar a diario vayamos ganando puntos así ya podríamos farmear gratis literalmente el de depositar no lo voy a realizar mejor voy a ir realizando rondas de farmeo una vez a la semana este tipo de airdrops lo hago una vez a la semana por ejemplo el de hiper liquid en unas bueno lo veo unos dos días a la semana le meto el volumen y listo de ahí solo me quedo cobrando a puntos hasta que paguen el erdo y bueno en este voy a realizar algo similar entonces nos vamos a ir a trade también aquí van a aparecer los bridge que nos recomiendan ellos está este de z cap bridge que desde poliedra que es otro proyecto de vainas la pero si te soy sincero este proyecto ya va muy avanzado entonces no recomendaría a nadie unirse si no pues te recomiendo orbiter porque en orbiter creo que puedes enviar de una vez usdt en un caso no encuentres puente para enviar y envíes bnv directo pvnv te voy a dejar el link de este exchange en el cual puedes intercambiar bnv por usdt entonces si no pues puedes utilizar pancake swap también para intercambiar bnv por usdt en la red de pvnv y recuérdate siempre seleccionar la red de pvnv y bueno una vez tengamos los usdt yo tengo 10 87 en la red de pvnv y bueno voy a abrir un trade para que vean cuánto gasto 10 87 y voy a comprar un long aquí porque veo que ha hecho una mechita igual yo cierro rápido si tú tienes estrategia de de futuros pues yo te recomiendo venir acá y hacer tus tres acá porque puedes llegarte a llevar mucho dinero porque una persona que lo haga 100% orgánico y mueva mucho volumen puede sacar mucho dinero o si no pues puedes meterte al de hiper liquid que también te lo voy a dejar en la descripción ahí depositamos en la red de árbitro usd se depositamos y hacemos lo mismo trades incluso allá son un poco más baratos los trades y el exchange está un poco mejor organizado la diferencia de ellas que ya tenemos que depositar los fondos allá en cambio acá siempre van a estar en nuestra wallet yo habría un long si te fijas primero apruebo la cantidad de dinero que voy a utilizar y posteriormente voy a por aprobar la transacción me cuesta cero literalmente cero y bueno abierto mi trade y lo voy a cerrar a mercado para eso tendría que aprobar otras dos transacciones por eso te menciono que la red mejor para realizarlo sería la red de o pvnb y bueno hice un 10 x me palanque 10 dólares a 10 x y pagué 10 87 20 centavos de comisión aproximadamente eso sí porque salí ganancia en 0.0 0.0 20 centavos legal o bueno 0.0 20 por ciento perdón aunque puedes ir probando y bueno entonces creo que te cobrarían lo mismo si te apalancas a 20 x pero hay que tener en cuenta que podemos perder y bueno bueno hice un corte perdón y bueno tenemos long short también podemos hacer short que es para cuando queremos apostar a la baja oa la subida y bueno de momento eso es todo con este proyecto de hacer bridge ganar punto erdo prácticamente confirmado utilizamos la red de o pvnb y estamos dentro de un proyecto de vainas lab y bueno vamos a seguir con el siguiente proyecto y bueno dentro de kilo ex a tener en cuenta casi nadie lo farmea y bueno vamos a seguir con el siguiente que es el de gombo en este nos vamos a registrar con nuestro correo electrónico posteriormente vamos a conectar nuestro twitter vamos a seguir en twitter disco proyecto por vainas lab nos van a dar más puntos y holdeamos estos nfts pero son muy muy caros porque son colecciones como vaya maya que entonces demasiadas caras y qué más podemos hacer pues bueno podemos ingresar por ejemplo unos códigos de amas que se los voy a dejar en la descripción y adicional podemos ganar estos puntos por obtener estos roles en discos para eso hay que o sea hacer conversaciones en el disco este otro es sencillo solo un par de tareas sociales posteriormente cuando salgan a más ir poniendo los códigos los comparto en twitter y los compartimos en telegram y tratar de subir a cierto no hasta a cierto nivel en el disco por para ganar esos roles y así hacer el claim de estos puntos no tiene nada de referido entonces es un error en el que en el que todos vamos parejos y vas a ganar en base a tu esfuerzo en el disco ahora sí que hay que tenerlo en cuenta o sea no es necesario el disco yo sólo voy a tratar de por lo menos alcanzar el rol mínimo porque no le voy a dedicar mucho tiempo a estar chateando ahí en el disco pero el que tenga tiempo y ganas pues que lo realice erdro sencillo y nos vamos al siguiente y bueno este es un erdro de actualización es de grinder y es un proyecto de vainas lab también y bueno lo que han habilitado ahora es un token sale o sea una preventa y también vamos a poder intercambiar los tokens que ya habíamos farmeado desde el día 7 y bueno nos menciona que la venta de tokens grinder y se reprogramó para el 14 de enero 14 de enero preventa sería de ver el precio el supply creo que es un vídeo y que se va a poder intercambiar tokens por el token de este proyecto desde el 7 y bueno podríamos incorporarnos a este erdro pues bueno tokens gratis ya no hay bueno si van a ver pero ahora es por hacer staking te voy a dejar el link en la descripción y bueno que probé este proyecto una wallet en nuestro telegram o sea aquí creamos una wallet literalmente en nuestro telegram entonces cómo hacemos pues simplemente iría nos iríamos al link que te voy a dejar y le daríamos en pleca estar posteriormente le daríamos en pleca wallet que funciona con comandos y aquí aparece mi wallet entonces que tendríamos que hacer un staking yo he realizado staking podemos enviar cualquier apps desde la red de polygon matic sólo desde la red de polygon matic normal entonces copia esta dirección me voy a mi meta más y envío por ejemplo matic o puedo enviar uss o usd pero en la red de polygon matic una vez tengo los fondos en esta wallet que me he creado le voy a dar en pleca y le daría steak y bueno pleca steak y me menciona que el rango 1 fue completado y que bueno aparecen los ganadores y todo y aparece mi balance y bueno aquí te daría las opciones tendría que pegar la wallet desde la cual enviaste los fondos para poder hacer el staking yo envié 15 90 y tengo este aquí hago 15 90 hay que tener en cuenta que este dinero no lo vamos a poder retirar pero si lo vamos a poder utilizar en la preventa y lo vamos a poder retirar después de que el token salga cotización una vez lo pongamos en staking entonces cada quien que realice o que vea si le conviene hacer un depósito si haces stake vas a poder ganar tokens desde ahora antes eran gratis pero así totalmente solo por unirte ahora va a ser en base a lo que pongas en staking y bueno eso es todo con este proyecto menciona que en enero van a sacar las condiciones para como cuántos toquen vamos a ganar por hacer staking para participar en la preventa pidieron 10 dólares como mínimo yo envié 15 95 en matic así que en teoría voy a poder participar de la preventa no sé si esto ya cerró el que quiera arriesgarse pues puede enviar 12 dólares uss en la red de polio matic dejarlos estaqueados y ver si le llegan a dar wireless en todo caso nosotros que hicimos esto en vídeos anteriores ya tendríamos wireless y bueno ahora vamos con los airdrops que sí necesitan un poco más de tiempo entonces para eso nos vamos a venir acá nos vamos a loguear con nuestra wallet meta más y podemos hacer el cliente puntos a diarios en estas diferentes redes y bueno me pide verificar me como que no soy un bot supongo que mucha gente lo debe estar o farmeando con bots y por eso han puesto estas medidas pero bueno a diario puedo pedir 20 puntos de este token que eso se ponen en staking y los tokens que me van liberando son los que en realidad puedo vender en el mercado cuando se liste esta scroll también 20 en scroll puedes mantenerte activo en scroll con esta página nuevo contrato zk sin pero recordemos que aquí en estos dos nos va a salir a 12 10 diarios y bueno aquí hay tareas si compramos un nft en esta red pues vamos a ganar otros 30 puntos esta combo clean me menciona bueno aquí voy a hacer el cliente unos puntos que ya tengo en teoría por haber utilizado la testnet ya que ahora está en mainet este proyecto de momento no han hecho él el edro de este proyecto me voy a informar y les voy a traer otro vídeo pero suscríbete para ver si nos van a pagar el dro de combo la otra es en la red de vaina son 20 centavos diarios puedes hacer el cliente este nft también de aniversario hacer el login diario y si compras prendas bueno aquí hay varias tareas que puedes realizar está la red arbitro y bueno qué más podemos hacer de aquí menciona que podemos descargar una aplicación escanearla supongo que así podrías farmear desde el teléfono no lo he probado y bueno qué más podemos hacer staking aquí en el podemos ir a staking y aquí es donde todos los lunes vamos a stackear los tokens bing y bueno aquí nos menciona que se nos van a ir liberando de 50 en 50 dice ah bueno el mínimo es 100 cuando lleguemos a 100 por ejemplo yo tengo 491 bloqueados se van a desbloquear acá y van a pasar a este cuadrante van a estar desbloqueados todos los lunes le doy en clean y me los van a depositar a mi wallet bueno yo he visto trucos donde compran el token bing en pancakes oa pero según me mencionan los compañeros no sirve ese truco ya porque estos toques nos podemos vender creo que son a 100 por un dólar entonces en realidad ya tienen precio estos bing pero estos sólo son como te menciono tokens para el erdro que al ponerlos en staking nos van a dar el token live que éste no cotiza este el que se va probablemente alistar en vainas entonces tendríamos que entrar todos los días y hacer staking bueno perdón todos los lunes y hacer staking y bueno para eso nos cambiamos creo que sólo está en la red de vainas y en la combo mainnet qué bueno como es otro proyecto de vainas la pero qué bueno de momento ha finalizado el farmeo y bueno según esto tengo 234 tokens que puedo hacer el client ya que ya se me desbloquearon entonces creo que te lo dan por cada red entonces al parecer porque en la otra red que estaba tenía 500 y algo entonces hay que tenerlo en cuenta y bueno de momento ha terminado este pool pero una vez los hacemos del klein los podemos poner en staking acá si no pues en el grupo en telegram te vamos a confirmar pero bueno menciona aquí que todos los lunes y quedan un pool de 50 mil y estos toquen son los que se pueden medir yo sólo tengo 12 no lo he farmeado tanto pero le voy a meter un poco más de farmeo el otro para personas con mucho tiempo libre y vamos a terminar con my shell y bueno este erro lo tengo un poco abandonado porque el problema de este proyecto es que he participado en campañas pero si no llegas al final de la campaña te quitan los puntos porque los tienes que intercambiar por estos michelle entonces las tareas son muy sencillas es participar hablar con bots participar en disco un punto hablar con los bots un punto desafío de cadena un punto y conversar con personajes famosos tres diarios tres puntos la realidad que este es un erdro que requiere también su tiempo por ejemplo voy a hacer la primera tarea y bueno en 12 horas termina la temporada 5 pero supongo que van a haber más temporadas y las tareas son sencillas hablar con un personaje de estos y lo malo de este proyecto es que necesitas tiempo y como te menciono los si no llegas del día que termina la temporada y los intercambias por el toque pues pierdes todo yo he perdido dos temporadas entonces por eso lo he dejado un poco abandonado y bueno le voy a dar en chat algo más que debemos realizar es pues obviamente agregar nuestro telegram y nuestro disco aunque un punto a favor es que no creo que mucha gente esté farmeando esta cosa solo le doy hello tengo unos puntos de energía incluso bueno al inicio cuando ingresamos nos dieron unos nfts que ahora valen como 200 dólares yo vendí el mío y me vuelvo a ir a recompensa y ya tengo para reclamar un punto estos a fin de temporada se van a ir intercambiando por el toque en michelle entonces y también voy a ganando puntos a diario entonces voy a tratar de meterle farmeo porque es proyecto de vainas lab y no me quiero quedar afuera entonces te voy a dejar el link en la descripción por si quieres entrar a verlo aunque te menciono yo literalmente soy nuevo porque siempre se me olvida hacer el claim de los puntos pero ahora que tenemos un apartado de vainas lab en el canal pues lo vamos a estar viendo y bueno muchas gracias por haber visto el vídeo nos vamos a ver en un siguiente vídeo